Tiene buena pinta. La Virgen Santa. Cuidado Ramón con eso. Buenos días Joreles Jorelas, avantes del mar y de la pesca. Hoy estoy con un invitado muy especial. ¿Qué pasa patrón? Buenas a todos, vamos a ver si hoy tenemos un buen día. Por fin, estamos deseando que entre pescado de verdad ya, porque ya va siendo hora, ya va tocando. Sí, porque el mes de agosto de todas maneras es regulero. Sí, sí, es un mes difícil, pero bueno, siempre con todo el ánimo y con toda la ilusión. Hombre, por supuesto. Así que hoy vamos a hacer un poco de todo, ¿no? Sí, vamos a probar a fondo, haremos un poquito de jigging, a ver qué tal. A ver la corriente, porque últimamente está imposible. Bueno, vamos al lío. ¿Vamos? Vamos. Bueno, patrón, vamos a arrancar. Vamos a ver qué tal. Venimos de la revisión del motor. Aquí le doy las gracias a Diego, que ayer me lo entregó por la noche, se esforzó para que pudiéramos salir hoy, a ver si tenemos una buena captura y se la dedicamos. ¿Verdad, patrón? Claro. Vamos a ver si es verdad. Diego de Metronautica Diego Casado, aquí en Almería. Un crack. A ver, Diego. Tírale. Uff. A la primera. Tremendo, tremendo. Increíble. ¿Qué te parece, patrón? La maravilla. Parece que está trucao, pero no, va a ser la primera de verdad, eh. Ah, ahora sí, ahora sí. Ah, eso es otra cosa. Mirad, mirad, mirad. Qué pasada, eh. Ahora sí. Ahora sí. Me decía siempre patrón, Ramón, que eso no tira agua, que eso tiene un problema, eh. Que eso... Hostia, cómo sale ahora, eh. Ahora sí. Ya se me había olvidado. Ahora sí. No hacía tiempo que no lo veía así. No, no. Por si alguien no lo sabe, con un pelo de pesca grueso, con un alambrecillo, ¿no, patrón? Sí. Explícaselo tú. Con un alambre fino, eh, o como dice Ramón, con un trozo de pelo más o menos grueso, se le mete por el testigo una vez que has terminado de pescar o lo estás endulzando para que la posible arenilla que haya cogido o el salitre residual que tenga se pueda desosturar fácilmente. Ahí está. Así que ya sabéis. Bueno. Mañana espectacular. Invitado del uso. Increíble, patrón. ¿Cuál es el pronóstico? Pues, vamos a ver. Yo estoy muerto por un pargo XL, eh. Pero XXL. Hay que, hay que, hay que intentarlo. Vamos a ver. Venga, vamos al lío. Vamos. Es pesable. Joder, mancha. Juan, ¿le vas a poner algún señor o algo o vas a pescar? No, yo creo que con esto va bien. Así, ya. ¿No ves? Eso es... Le pondré un poquillo, pero luego vos que vamos despacio. Es pesca deportiva, ¿no? Sin muerte. Bueno, gente. Estamos todavía pelándonos con el ancla. Sí, estamos... Una corriente salvaje. No hay manera. A ver si medio nos agarramos en otro sitio. Ese y un cerrado. Bueno, el cerrado es bonito. Bueno, primero el vesico y al agua. ¿No lo has echado con algún recao? Que le diga a los otros que piquen, le he dicho. Vale. ¿Algo enganchado, patrón? ¿Qué? Esto va a ser un pargo. También puede ser una... ¿Casota? Sí. Es que también con la corriente a veces no se sabe, pero sí parece que cabecea. Oye, tiene buena pinta. Tío, tío, tío. ¡Uy! ¡La Virgen, santo! ¡Cuidado, Ramón, con eso! Espérate, espérate que te ayude. ¡La Virgen! Pues ya sabes dónde estamos, ¿no? Pues no creo que es. Sí, tío. La cogemos con el... Con el... Con eso, con la red directamente. Pues sí, porque es tan grande que... Sí, es muy grande. Hay que tener cuidado. Cuidado, cuidado, Ramón. Levanta los pies. ¡La mierda! ¡Pero tío! Estamos preparados. Cuidado. ¿Tiene los pies dentro o...? Sujeta, que voy a coger con los alicates. Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ya está, ¿eh? Vale. Fuera. Esto ya no es todo. ¡Uy! Y esto, pues... No sé qué hacemos con ello. Lo dejamos así un rato. Lo dejo ahí en la prueba. Que se muera. Pues venga, déjala en la prueba. Cógelo. Llévatelo. Pero luego hay que estar muy atento, ¿eh? Es decir, no confiarse. Sí, sí, sí. Déjala ahí, porque es que, claro, aquí para pegarle un golpe es que es complicado. Cuidado. ¿Sí? 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 ¡Sí? ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ah! Ahora sí, patro! Un poco es enorme, pero... ¡Olé, Ramón! ¡No está mal! No está mal, ¿no? ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Qué gusto cuando pica algo así! ¡Cómo se nota! ¡Qué otra historia! ¡Pues por fin es Lula! ¡Ha querido estrenarse! ¿Se ha quedado a Lula entonces? ¡Lula, Lula! Mira, Ramón, se está nublando lo que tú querías. Sí, tío. Es lo suyo, ¿eh? Esto parece un mesulete. ¡No! ¡Toma! ¿Cuántas Lulas ya? ¡Cuatro Lulas! ¡Cuatro Lulas! Fijaos, mirad qué pescado. Un pescado raro, ¿no? Está vivo, está vivo. Es lo que tiene. ¿Qué os parece? Genial, mira, si lo pongo así, podemos decir que pesa 5 kilos. Claro. Esconde los dedos ya. Venga, besico, y al agua, ¿eh? Venga, patrón. ¡Vale! 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 Vamos a ver también, ¿eh? ¡Vale! 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 ¡Alar! ¡Vale! 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 Para darme unos malas señales, ¿no? Bueno patrón, cuéntame, ¿qué está pasando? Pues que, ¿qué llaves tú? Que ruina. ¿Ruina y miseria? Ruina y miseria, total. Bueno, ya sabemos que en el gafe, ¿no? ¿Para qué pasa? Pues sí, posiblemente sea Ramón Chu. ¿Yo? A ver si dejas de poner ya las lulas esas, espectosas. Las lulas, eso es jamón. Qué bellota. Jamón dulce. ¿Estás enfadado? Esto es muy grande. Muy grande. Bueno, Jurele. Hemos cambiado de sitio. Vamos a hacer un último intento, a ver si por aquí está la cosa diferente, pero vamos. Conozco que va a ser regulero, ¿no? ¿Verdad? Muy regulero. Pero bueno, nunca se sabe. No vamos a perder la esperanza. Exactamente. Venga. Vamos a correr. Es que llevo algo enganchado el rato, tío. Estoy aquí haciendo el tonto. ¿Quieres ver algo? Sí. Veremos, eh. ¿Qué será? Cabecea. ¿Se ve algo? Sí. Todavía no veo nada. Ya tiene que estar ahí. Un jurel y un pedazo de breca. Toma. Toma ahí. Toma ahí, patrón. Toma. Toma ahí. Toma ahí, patrón. Toma ahí, pargo. Toma. Ahora seguiré probando. Seguro gente, brequilla. Ya está mal. Yo lo tengo. Pre sodillo. ¿No va a poner nada? Claro. Bueno, brequilla para sacar. Pues vamos a proceder a quitarle las púas a la bicha esta. Fijaos. Era la púa aquí. ¿Dónde las tiene? Aquí tiene una. No sé si la veis bien. Esa. Luego las de arriba. Luego las de arriba. Entonces. Vamos a quitarle. Fuera. Y ahora. Las de arriba. Son las peligrosas. A menos. Mucho más roma. La limpiamos un poco. Y bueno. Ya digamos que hay inofensiva. Para asegurarnos más. Pues le cortamos más. Por aquí. Por toda esta zona. Un poquito más. Y bueno. Esto de aquí ya digamos que no. Esto ya no pincha. Bueno. Bueno Ramón. Pues listo. Normalmente no nos las llevamos. Pero es que tan grande pues ya se merece la pena. Sí. Esto para hacer caldo. Incluso a la plancha. Conforme llegue. A la plancha. Frita. Pero es un pescado muy bueno para caldo. Sí. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí, sí. Son unos pescados. Muy traicioneros. Bueno. Lo más seguro es. En el momento que sale del barco. Darle un martillazo en la cabeza. O con algo duro. Y. Automáticamente. Cuando tiene la cabeza machacada. Evidentemente muere. Y. Se le cortan las púas. Pero bueno. Hoy lo hemos hecho así. Porque tampoco tenemos algo duro para. Donde apoyarla. Y poder darle. Martillazos. Y así no hay problema. Ya está a la mesa. Ya está a la mesa. Ya creo que ha funcionado. Lo que es. Mira. Qué guay. ¿Qué es? Que no se ha llevado el... Sí se lo ha llevado, pero... Mira lo que es. Es un nudo. Sí, claro. Y así no se va al martill. Sí, sí. Está bien. Poder, por tanto. Este plástico, pues para que lo quiero tirar. Claro. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Bueno, jurelejurela. Vamos por finalizada la pesquera. ¿Qué tal patrón? Bueno. Ha estado bien. Un día muy bueno. El pescado pues es borralla. Y ya está. Por lo menos has sacado tú el pargo y la breca. Esos que están bien. Algo es algo, sí. Y... Pero bueno, echamos nuestros raticos, ¿no? Sí. Se está a gusto. Es lo importante. Echad el rato. Se está a gusto. La compañía maravillosa. Padrón. Y... Pues nada. Hasta la siguiente. Que os vaya bien, chavales. Venga. Un saludo. Espera, espera, espera. Como siempre esperamos que os haya gustado el vídeo. Un saludo de Jurel Ramón. Una mierda. Y... No, no, repetimos, repetimos. No te rías, ****. Como siempre esperamos que os haya gustado el vídeo. Y... Nada más. Nos vemos muy pronto. Un saludo de Jurel Ramón. Un saludo del patrón. Y hasta muy pronto. Hasta luego. Un saludo de Jurel Ramón. Un saludo de Jurel Ramón. Un saludo de Jurel Ramón. Un saludo de Jurel Ramón.